Música Llega tu recuerdo en torbellino Vuelve en el otoño a atardecer Miro la garúa y mientras miro Gira la muchacha de café Del último café que tus labios confiaron Vinieron mis saberes con la voz de un suspiro Recuerdo tu dester, de modo sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós De azúcar y de miel Lo mismo que el café Que el amor Que lo olvidó El vértigo final De un record Sin porqué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Pedí tu Navidad Y entonces comprendí mi soledad Sin porqué Yo vi y te ofrecí El último café Recuerdo tu dester de modo sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro Lo nuestro terminó Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós De azúcar y de miel Lo mismo que el café Que el amor Que lo olvidó Que el vértigo final Que el vértigo final De un record Sin porqué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Pedí tu Navidad Y entonces comprendí mi soledad Sin paraqué Yo vi y te ofrecí El último café